22 allanamientos se llevaron a cabo por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en varios municipios del Departamento de Guatemala, con el objetivo de desarticular dos clicas de la pandilla del barrio 18, que de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas, los capturados están vinculados a ataques armados en contra de diversas víctimas de extorsión. Las diligencias se practicaron en los inmuebles ubicados en los municipios de Guatemala, Misco, San Juan Zacatepeques, Villanueva y Chinautla, según lo detallado por Pablo Castillo, portavoz de la Policía Nacional Civil. Esta mañana la Policía Nacional Civil ha desplegado diferentes equipos de trabajo de la División Especializada en Investigación Criminal y también de agentes uniformados de diversas comisarías para realizar 22 allanamientos judiciales en torno a un caso que la División Especializada en Investigación Criminal lleva por la muerte del trabajador de una empresa que expende gas propano. El hecho ocurrió en enero de este año. Seguida de las investigaciones se logró capturar a por lo menos siete personas que son integrantes de la Clic Calero Psycho Criminal y Crazy Chapping de la pandilla del barrio 18 y el Ministerio de Gobernación, comprometido en la lucha frontal contra este fenómeno criminal de las extorsiones, pues lleva a cabo esta investigación y logra realizar 22 allanamientos en conjunto con el Ministerio Público este día. Nuevo Mundo Noticias, Erick García.